Con este actuar usurpando funciones del Congreso, lo tiene el Congreso de la República. Ellos han roto el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Vamos con lo anunciado antes de la pausa respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Incluso Alejandro Soto, el presidente del Parlamento, ya cursó oficio a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Julia Tumialán Pinto, para que el pleno de esta Junta Nacional de Justicia participe de este debate, donde se va a abordar la remoción de los integrantes este viernes 15 de diciembre desde las 3 de la tarde. Así es, Pedro. Como ya lo habíamos anunciado, estamos en los estudios centrales exitosos con el doctor Martín Salas, exfiscal superior anticorrupción, para poder dialogar de lo que podría ocurrir con los miembros de la Junta Nacional de Justicia este viernes, en horas de la tarde, y además un poco leer con él las bancadas que han votado a favor de que esto sea una moción debatida durante estos siguientes días. Fuerza Popular, por supuesto, que votó a favor 20 integrantes. Perú Libre, 7 integrantes. APP, 10, 7 integrantes también. En el caso de Cambio Democrático, juntos por el Perú, han sido 10 los votos, pero en contra de que se aborde esta remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. El bloque magisterial, votó por partida triple, 3 votos a favor, 3 en contra y 3 votos en abstención. Renovación Popular, 9 integrantes, los 9 votaron a favor. Bueno, ellos impulsan la moción, ¿no? Así es. Avanza País, 6 a favor, 2 en contra. Podemos, Perú, 2 a favor, 5 en contra y 1 abstención. En el caso de Acción Popular, 7 integrantes votaron 2 a favor y 4 se abstuvieron. Perú Bicentenario, fueron 4 votos en contra y 1 voto en abstención. Somos Perú, son 5 integrantes, 2 a favor, 3 en contra, unidad y diálogo, 5 integrantes, 3 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Y finalmente, los no agrupados, 8 a favor, 7 en contra y 1 abstención. Se logró 69 votos a favor y 30 en contra. Una situación distinta a lo que ocurrió hace una semana, donde había otra moción presentada por el congresista de Drás Medina, que no prosperó y fue esa misma noche donde fue liberado el expresidente Alberto Fujimori. Quizás por eso no hubo presencia de los parlamentarios y no se llegó a los votos, pero esta vez sí, 69 votos. Ahora, la pregunta que muchos hacían antes, Catiusca, era si es que el Congreso tiene facultades para que pueda remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O si es que hay, de repente, una intromisión en las funciones que corresponden directamente el accionar de los integrantes de esta Junta, que podría ser finalmente cada uno removido este viernes, de ser así la decisión del Congreso de la República. Reiteramos, el doctor Martín Salas, exfiscal superior en la corrupción, se encuentra con nosotros. Doctor Salas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A usted, ¿cuál es su opinión frente a todo lo que viene ocurriendo en la Junta Nacional de Justicia y el Congreso luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sea suspendida? Bueno, miren los fundamentos que tiene el Congreso de la República para dar inicio a este procedimiento constitucional en contra de la Junta Nacional de Justicia. Ellos hablan de que la Junta Nacional de Justicia, al haber suspendido temporalmente de sus funciones a Patricia Benavides, porque es una medida cautelar, habrían emitido un pronunciamiento contrario a ley y no especifican cuál es la ley que habría vulnerado la Junta Nacional de Justicia al suspender a Patricia Benavides. Entonces, lo que se ha visto, porque esta es iniciativa del congresista Muñante, respaldada también por el congresista Montoya, lo que se ha visto es que ellos hablan de la vulneración al debido proceso. Cuando se habla de vulneración al debido proceso, se está hablando de la afectación de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales están estipulados en la Constitución. Pero, doctor Salas, a ver, ilústrenos un poco. ¿Y es el Congreso de la República la instancia correspondiente donde se tiene que dilucidar si había afectación al debido proceso? ¿Hay violación de la ley? No. ¿Sabes por qué? Porque al ser el debido proceso un derecho fundamental y cuando se vulnera derechos fundamentales se busca justicia constitucional. Y es una labor exclusiva de un juez constitucional. O sea, no es competencia del Congreso. No es competencia del Congreso. El Congreso tiene competencia de fiscalizar la función pública, pero no de hacer justicia constitucional. Si se alega una vulneración al debido proceso como derecho fundamental, es el juez constitucional quien tiene que determinar si se ha vulnerado o no un derecho fundamental de la fiscal de la Nación al momento de ser suspendida, y no el Congreso de la República. Esta notoria y clara usurpación de funciones que comete el Congreso de la República lo que hace es romper aún más el Estado social y democrático de derecho, dejando sin garantías al Perú, rompiendo la Constitución y debe ser de oficio ahorita, perseguible por la Fiscalía de la Nación. Igualmente, no se puede silenciar esto. Hay que tomar acciones, señores. Hago un llamado a las autoridades porque nos estamos convirtiendo en tierra de nadie. Cuando no existe Estado constitucional y social de derecho, cualquier cosa puede pasar en el país. Y yo ya lo he sostenido en otras entrevistas. Todo esto responde a un interés propio que viene de una presunta organización criminal que se encuentra sumergida, que se encuentra arraigada en toda la estructura del Estado. No es solamente la presunta organización criminal del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, bajo la teoría que trae Marita Barreto, donde habría una cabecilla, una presunta cabecilla que sería la exfiscal de la Nación, es solamente un operador de esta presunta organización criminal que sería el operador destinado a materializar acciones dentro de la justicia. Porque el poder absoluto, y lo estamos viendo ahorita, con este actuar usurpando funciones del Congreso, lo tiene el Congreso de la República. Ellos han roto el Estado constitucional y democrático de derecho. Y acá, incluso el Poder Ejecutivo debe pronunciarse al respecto y tomar las acciones que la Constitución le permite para devolver al país el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué están haciendo nuestras Fuerzas Armadas llamadas a defender la Constitución? ¿Son simples espectadores? ¿Tienen miedo? ¿Defenden la Constitución? ¿Defienden la soberanía del Estado? ¿Hay posibilidad de solucionar esto? Sí, pero hay que tener la hidalguía suficiente para materializar las acciones que la Constitución te permite para defender el Estado social y democrático de derecho. Así es. Sin embargo, también recordamos que se impulsó una investigación sumaria por presunta falta grave de parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Eso sí le correspondía al Congreso de realizar la investigación? No, porque son funciones de la Junta Nacional de Justicia. Si es que entendí la pregunta, ¿no? La Junta Nacional de Justicia inicia un procedimiento... Claro, porque así se comenzó este ataque para algunos a la Junta. Han cometido falta grave, entonces se inicia una investigación sumaria. Pero al final quedó en el zambay porque se presentó una acción de amparo. ¿Y cuál era el argumento por presunta falta grave y que según un artículo de la Constitución el Congreso sí lo podría realizar? No, pero que expliquen cuál es la falta grave que ha cometido la Junta Nacional de Justicia. Ese ha sido el debate hace varios meses cuando hablamos de la Junta. Que no hay argumento de lo que significa una falta grave porque no está especificado dentro de la carta magna. La falta grave que, por ejemplo, la causa de la falta grave sería el haber emitido un pronunciamiento a favor de Zoraida Ábalos cuando el Congreso la quería inhabilitar. Lo mismo que el tema del integrante de la Junta por el tema de la edad. El tema de la edad, el límite de 75 años que como ella se mantiene, entonces se está cometiendo una falta grave y tiene que ser removida. Todos son cómplices y además también de que habían intentado coaccionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, en favor de la señora Ábalos y él ya ha dicho que todos son chismes. Así es. Ya se pronunció al respecto del presidente. Infundar información al señor Gorriti. Existen las vías correspondientes que nada tienen que ver con la labor de fiscalización del Congreso para materializar estos cuestionamientos en estas vías correspondientes y ver si la Junta Nacional de Justicia también está actuando acorde a sus funciones. Pero no es la vía que utiliza el Congreso. Pero no es el Congreso el que tiene que ver eso. No, porque están confundiendo, adrede, o sea, en realidad no confunden, están distorsionando intencionalmente sus funciones. Ya, están usurpando funciones y esa usurpación de funciones jurídicamente no tiene ninguna consecuencia constitucional. Por supuesto, constituye un delito estipulado en nuestro Código Penal. Por eso es que la Fiscalía de la Nación también tiene que tomar acciones al respecto y de manera inmediata. Los fiscales son los garantes de la legalidad, son defensores de la legalidad y representan a la sociedad. Bajo ese contexto, el fiscal de la Nación Interina ahorita, Viena Campana, debe emitir ya las acciones, materializar las acciones correspondientes para iniciar las investigaciones con el Congreso. Porque el Congreso, con lo que va a hacer el viernes, está constituyendo como una instancia judicial. Por supuesto. Está tomando funciones que no le competen. Está haciendo un claro abuso de poder. Y no podemos permitir eso. ¿Cómo están dejando al pueblo peruano? Ellos hablaban mucho de que van a convertir al Perú en Venezuela. Ellos la están convirtiendo en Venezuela. Ya no se respetan los derechos de nadie. Empezando por el derecho fundamental de mayor valor que fue la vida, donde se vulneraron tantas vidas humanas al momento de las protestas. Cuando también la protesta es un derecho constitucional. Si vamos a ver el medio de actuación que ha tenido el Congreso, utilizando al Poder Ejecutivo, utilizando a la Fiscalía de la Nación y al propio Tribunal Constitucional, que yo también investigaría cómo fueron nombrados esos miembros, que han tenido pronunciamientos totalmente alejados del derecho y que han perjudicado al país. Por ejemplo, cómo han golpeado la educación al meterse con la SUNEDU, cómo han perdonado las moras a las altas empresas, cómo han sacado un pronunciamiento contrario a los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a liberar, mediante un indulto forzado, a Alberto Fujimori. Yo no tengo nada contra Alberto Fujimori, pero sí soy un hombre de leyes y de derecho y me doy cuenta cuándo se está yendo en contra de la Constitución y la norma. Y ellos son los primeros que están yendo contra la Constitución y la norma. ¿Y usted qué opina de la suspensión de la fiscal? Porque lo que argumenta su abogado, Jorge del Castillo, y un sector de la política que está en una defensa cérrima de la señora Benavides, es que no ha habido argumento que ella no se ha podido defender, que en esa audiencia no le llegó la notificación, entonces ella tuvo que retirarse. Y además, la Junta es juez y parte, porque según la investigación, bueno, la señora Benavides intentó destituir a los miembros de la Junta, entonces ellos no tendrían por qué sancionarla. Bien. El argumento que se sustenta que se le ha vulnerado el debido proceso no corresponde. ¿Saben por qué? Cuando yo inicié esta entrevista el día de hoy, hablé del debido proceso como un derecho fundamental continente porque contiene otros derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho de defensa. Ahí va ella cuando dice, se me ha vulnerado el debido proceso. Lo que quiere decir en buen castellano es, se me ha impedido mi derecho de defensa. ¿Ya? ¿Por qué no se le ha impedido el derecho de defensa? Porque ella ha sido notificada, ha asistido al acto público ante la Junta Nacional de Justicia, ha asistido al acto público ante la Junta Nacional de Justicia y por decisión propia, incitada por su abogado, es que ella renuncia a su derecho de defensa y se retira de la sala. Segundo punto, no se estaba evaluando el tema de fondo. Lo que se estaba evaluando acá era una medida cautelar que garantice que la fiscal de la Nación en ejercicio de sus funciones no iba a hacer un uso abusivo de su poder como cambiar a la fiscal que la investiga o ir de amanecida a la Fiscalía de la Nación a romper pruebas, que es lo que se le atribuye. Pero yo escuché, por ejemplo, mucho también respecto a ese tema, señalando que era su facultad reunirse a la hora que mejor le parecía y disponer a la remoción de la fiscal Marita Barreto como ella sí le parecía. Como un proceso administrativo, según lo que dicen algunos expertos. César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, así lo ha expuesto, luego la invitó en un evento público. Miren, dentro de las organizaciones criminales también tenemos operadores técnicos. Los operadores técnicos son aquellos expertos en lenguaje del derecho que tuercen el lenguaje jurídico para favorecer los intereses propios de un sector determinado. En este caso, para favorecer a las organizaciones criminales. Hay que tener mucho tino para poder interpretar lo que diga algún experto en derecho en los medios públicos, porque van a engañar a aquel que no conoce el lenguaje jurídico, pero a quienes conocemos el lenguaje jurídico no pueden engañarnos. Hemos tenido hace poco un reconocimiento por el Colegio de Abogados, o sea, usurpando también los derechos de los agremiados a una presunta cabecilla de una presunta organización criminal con arengas de un partido político tan cuestionado como es el APRA, y lo hacen público todavía. En ese auditorio, el 90% pertenecían al partido APRISTA, que es el partido de donde viene el cuestionado abogado de la exfiscal de la Nación. Por ahí saquen el contexto de la determinación y la parcialización de la opinión que hace el actual decano del Colegio de Abogados. Y ahí no va todo, ¿ah? Están por cambiar de gestión en el Colegio de Abogados. Han convocado a elecciones, sacan un reglamento donde te ponen que el kit electoral se va a vender el día 5 de diciembre y recién lo venden el 11, y te dan 7 días a los postulantes a decano, le dan 7 días para recabar 3.300 firmas de abogados. Ahí hay una presunta situación que podría configurar fraude electoral porque es conocido también en el gremio, de que existen dos candidatos muy ligados al partido APRISTA que van a postular al decanato y que tienen todas las facilidades de la actual gestión para ingresar al gremio y usar sus instalaciones. Sin despiarnos del tema, pero es importante lo que se ha mencionado también dentro del gremio de los abogados aquí. Es que todo se concatena. Sí, 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 pero un poco regresando al tema central de la entrevista respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia, que surgió tras la decisión de suspender por 6 meses a Patricia Benavides. ¿Es realmente Patricia Benavides la cabecilla de una presunta organización criminal en la Fiscalía? Mira, tu pregunta es cerrada, es cerrada, y yo no me atrevería a responderla por la presunción de inocencia que contempla la Constitución. Ya, le cambio la pregunta. ¿Existen sospechas reales sobre Patricia Benavides como presunta operadora de una organización criminal en la Fiscalía? De acuerdo a la teoría de Marita Barreto y a los elementos de convicción recabados en etapa inicial de una investigación preliminar que viene siguiéndose en su contra, habría elementos de convicción que dan lugar a una sospecha inicial para dar inicio a las investigaciones en su contra como presunta cabecilla de una presunta organización criminal. Eso es lo que se tiene hasta el día de hoy, al menos lo que se ha conocido en los medios públicos. Bajo esa situación sí amerita ser investigada, sí amerita ser investigada sin que se le vulnere la presunción de inocencia, que la tenemos todos en este país. Según la moción que impulsa la renovación popular, lo que proponen es, bueno, que se pueda destituir a los miembros de la Junta y que ingresen los accesitarios, y ellos estarían limpios de cualquier investigación, de cualquier, digamos, espejo sospecha de duda y que ellos decidan si se investiga o no a la fiscal Benavides. Eso es lo que ellos dicen porque él considera que la Junta es juez y parte de esta indagación preliminar. Eso es lo que ellos buscan, esa es su propuesta, que al parecer ha tenido 69 votos a favor. Ya, pero ¿cuál es el fundamento constitucional que tienen ellos para dar inicio a esta remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Esa es la pregunta. ¿La vulneración al debido proceso? ¿Cuál es la falta grave que se ha cometido? Todo lo logran con los votos. Todo pronunciamiento que tenga que ver con justicia, con justicia, así sea la justicia administrativa, justicia constitucional, etcétera, debe ser debidamente motivada, fundamentada. No puedes agarrar y sostener un argumento ambiguo y decir hay una falta grave sin determinar cuál es la falta grave. No puedes decir, usurpando funciones, que sea vulnerable al debido proceso y me corresponde en mi labor de fiscalización congresal investigar que están atropellando la Constitución estos señores. Bueno, doctor Salas París, cerrando. Dentro de esto, el fiscal, bueno, el nuevo fiscal supremo, el que está encargado en estos momentos es el doctor Juan Carlos Villena. ¿Qué acciones debería tomar frente a la actitud que está adoptando el Congreso de la República, constituyéndose como un fuero judicial más, una clara usurpación de funciones como usted lo está mencionando? Mira, debió hacerlo de oficio, pero ahorita si sus asesores de prensa le remiten esta entrevista que me están haciendo a mí donde yo hago una denuncia pública, él debe tomarla, hacer la suya y iniciar las investigaciones contra el Parlamento. Como una noticia criminal. Así es, como noticia criminal. Es la forma en que también ingresan las noticias criminales. Yo estoy planteando acá la existencia de indicios de algún actual criminal cometido por el Parlamento y el fiscal de la Nación inmediatamente ya tiene, ahorita está autorizado ya, porque está ingresando a través de un medio público una noticia, abrir investigación contra el Parlamento por ese actual. Si no lo hace, es omisión de funciones del fiscal de la Nación. Y el argumento de la señora Benavides y su abogado Jorge del Castillo de que esto es un ataque directo del Poder Ejecutivo porque ella lo ha denunciado constitucionalmente. Entonces, por eso quieren golpear duramente a la Fiscalía. ¿Cuáles son las pruebas? No guarda relación tampoco. ¿Qué poder tiene Dina Boluarte sobre un ente constitucional autónomo? Cuando no se ha determinado ningún tipo de relación, ni siquiera una llamada telefónica entre los miembros de la Junta, ni ninguna reunión social entre los miembros de la Junta con alguien del Ejecutivo. Es totalmente ilógico. Son argumentos que no corresponden. Esos de abogado, creo usted, buscando alguna respuesta. Es correcto. Muy bien, señor Salas. Muchas gracias por su presencia. A esperar lo que pase el viernes porque más allá de lo que dice la norma, la justicia y las leyes, el Congreso lamentablemente se mueve por votos y al parecer ya tendrían acuerdos por debajo de la mesa. En este momento, para terminar, en este momento se encuentran en flagrante delito. Y cuando hay flagrante, la policía está autorizada para detener a los congresistas. Una vez que los detienen, los someten al Parlamento para su desaforo. Lamentablemente van a ser juez y parte, pero que sigan el procedimiento regular porque la policía lo puede hacer ahorita. Ahorita se encuentran en flagrante delito. O sea, constitucionalmente se podría proceder de esta manera contra los congresistas que votaron a favor, aunque la Constitución también los protege, porque no son responsables de los votos que ellos pueden emitir de manera jurídica, de manera judicial. Ya, pero en este momento ellos rompen el margen constitucional desde que actúan con parámetros de ilicitud. De ilicitud. Al estar en una presunta usurpación de funciones. Exacto. Y si se encuentran en flagrante delito, la policía está autorizada para detenerlos. Lo que acaba de ser un poco complicado es cuando los detengan, tienen que ponerlos a disposición del Congreso. ¿Un tanto como la flagrancia que se habría perpetrado luego del fallido golpe de Estado de Pedro Casillo, donde la policía directamente... Similar situación. Similar situación. O sea, ante la usurpación, ante el quebrantamiento de la Constitución, la policía, por flagrancia, detuvo a Casillo en la calle. Y desde aquí un llamado también al Ministro del Interior, ¿no? Al Director General de la Policía. A ver si actúan de una vez, pues, ¿no? Una pregunta final por mi parte. ¿Y qué le pareció la remoción del fiscal Rafael Belabarba del equipo especial de la Fiscalía en el caso Odebrecht, la Vallanto? Mira, los detalles y fundamentos de la remoción no los conozco, pero lo que sí he podido tomar conocimiento a través de los medios televisivos y de prensa es de que habría habido conversaciones previas entre el asesor de Patricia Villanavides y este señor Geri, que es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, conversaciones previas planificando la salida de vela del Ministerio Público. Eso es lo que se ha escuchado en los medios de prensa. Bajo esas circunstancias también habría algún indicio de posible ilicitud y concertación para sacar a Rafael Belabar de la Fiscalía. Bien, gracias al doctor Martín Salas, fiscal superior anticorrupción. Muchas gracias por esa información. Son las 9 con 27.